Es jueves y como ustedes ya saben, todos los jueves aquí en la edición central de Televisión Pública de Noticias está nuestro segmento de ANSES Responde y aquí con nosotros está la directora ejecutiva del ANSES, María Fernanda Roberta. María Fernanda, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, vos. Gracias. Bien, muy bien. Antes de meternos en las preguntas que manda la gente y que por supuesto vos aquí, como todos los jueves, nos respondes, quiero que me cuentes el encuentro que mantuviste con la embajadora de Francia aquí en la Argentina. ¿En qué consistió? Sí, hoy justamente tuvimos una reunión con la embajadora a los fines de construir un diálogo sobre las asistencias, las políticas públicas, las decisiones que tomaron ambos gobiernos en relación a acompañar a los ciudadanos y a las ciudadanas de los países en la pandemia. Digamos, esas estrategias que nuestro gobierno desarrolló a lo largo y a lo ancho de la Argentina y obviamente ella me contaba lo que había ocurrido en Francia. Entonces, nada, un encuentro súper agradable contando un poquito cómo estamos viviendo y cuáles fueron las estrategias que nuestro organismo desarrolló en la Argentina para poder acompañar a los argentinos. Tanto escuchamos hablar de Europa por estos días y desde hace más de un año y medio, ¿te encontraste con problemáticas similares que te contaba ella que ha tenido Francia? Sí, con estrategias similares de asistencia y de apoyo. Yo le contaba sobre la asistencia al trabajo y la producción, Repro, ella me contaba sobre una política similar de asistencia al sector privado para justamente evitar que trabajadores y trabajadoras pierdan sus trabajos, el ingreso familiar de emergencia. Fuimos y vinimos contando las políticas públicas del organismo y ella contando las políticas públicas de su país, así que estuvo realmente interesante. Con diferentes nombres, pero en el fondo el objetivo es el mismo, es tratar de ayudar. Sí, estrategias parecidas. ¿Te parece que nos empecemos a meter en las preguntas que hace la gente? Y que por supuesto aquí la titular de ANSES comienza a responder. Silvia, hace unos meses concluimos con mi pareja los trámites de la adopción de un hijo. Quisiera saber si me corresponde cobrar algo de ANSES y cómo hago. Esta es la pregunta de Silvia para vos, Fer. Sí, Silvia, sí, por supuesto hay una asignación de adopción, pero voy a decir algo que por ahí complico este momento en vivo. Pero esta pregunta creo que Silvia me la hizo la semana pasada, así que tal vez tenemos algún tema con las preguntas, pero sí, hay un trámite. Por los dudas que haya otra persona que esté en la misma situación de Silvia. Le contamos igual y siempre está bueno porque el público se renueva. No, pero siempre está bueno porque aparte la... Como siempre se dice en tele, ¿viste? El público se renueva. No, pero además porque está bueno, porque como digo siempre, los trámites de adopción son una doble alegría, digamos. Con lo que cuesta además poder adoptar acá a un... Sí, y es esa espera de los chicos y de las chicas de tener familia, estar en situación de adopción, es una situación compleja, que las familias decidan, los papás, las mamás, adoptar a un nene, una nena, es absolutamente conmovedor. Y por supuesto ANSES, que es el corazón del Estado Nacional, está ahí sensiblemente acompañando a las familias que deciden adoptar e incorporar un nuevo integrante a su familia. Así que por supuesto el trámite de adopción tiene que ver con justamente pagar la asignación por adopción. La esperamos, lo puedo hacer por atención virtual, obviamente, en nuestra página es bien fácil de hacerlo, y si no, obviamente la vamos a estar esperando en ANSES, en cualquiera de nuestras oficinas, no sabemos dónde es Silvia, pero en cualquiera de nuestras oficinas para recibirla con mucha alegría para poder hacer el trámite de la asignación por adopción. Bueno, seguimos, a ver, entonces con las preguntas que le llegan a María Fernanda Raberta para que nos conteste. Franca, cumplí 60 años en mayo, tengo más de 30 años de aportes, y no sé cómo hacer para jubilarme. ¿Tengo que contratar a un abogado o es lo que consulta? No, no tiene que contratar a un abogado. Franca, podés jubilarte, tenés 30 años de aportes, está buenísimo, porque además es bien fácil jubilarse si ya cumplís con los dos requisitos que tenés que cumplir en la Argentina. Si tenés, si sos mujer, tenés más de 60 años, tenés 30 años de aportes, es bien sencillo jubilarse y es bien sencillo hacerlo, podés iniciar la jubilación a partir del trámite virtual, de meterte por internet, buscar, mandarnos un mail, y un operador del otro lado te responde el mail, iniciás el trámite de jubilación, o podés, después voy a contar varias cosas sobre esto, porque vamos a ir completando. Me parece muy bien. O podés acercarte a una oficina con turno. Me gusta esto de venir y enterarme de otras cosas. Pero, ¿qué te voy a contar con esto? A ver, mirá, hay 300.000 mujeres en la Argentina que se tendrían que jubilar porque tienen más de 60 años de edad, pero no tienen 30 años de aporte. Sí. Y vos sabés que esas mujeres, estamos tratando de ver en qué situación están, y algunas de esas mujeres no llegan a incorporarse a la moratoria, porque la moratoria vigente, como todos sabemos, termina en el 2003, entonces comprar esos años es complejo, porque no les alcanzan los años de vida de población económicamente activa, de los 18 para justamente comprar los años hasta el 2003. Y en función de eso estamos caracterizando a esa población para en breve dar algún tipo de respuesta a esas mujeres que se quieren jubilar en la Argentina y que todavía no pueden. Así que de a ti todo, apretar atención. El jueves, cuando viene María Fernández Robert, aquí, porque justamente va a ir contando novedades para todas aquellas personas, esas mujeres que se encuentran en esa situación. Como siempre decimos, si estás cerca a la edad de jubilarte, 60 años, las mujeres, 65 los varones, mirá en el teléfono, en la computadora, en la tablet, en lo que tengas, tus años de servicio, tus aportes, esos años que vos consideras que tienen que haber estado aportados, porque trabajaste, si están o no, en tu historia laboral, porque eso ya te ayuda a ir haciendo el trámite antes, por si falta alguno y tenemos que verificarlo, tenemos que incorporar alguna documentación. Y también miremos, y lo aprovecho a decir acá para la próxima política, que en breve se va a anunciar, miremos siempre en nuestro miancés, en nuestra base de datos, que cada uno la puede ver con el teléfono, computadora, tablet, con cualquiera de estos. O pedir ayuda, si no saben manejar el sistema. Al nieto, que le mire, a la hija, al hijo, miremos si tenemos el vínculo con nuestros hijos y con nuestras hijas hecho dentro de nuestra historia de vida, porque la verdad es que a veces los chicos y chicas de la Asignación Universal están cargados con su mamá, con su papá, están los vínculos hechos, los grupos familiares son bastante fáciles de encontrar dentro de nuestra plataforma. Pero a veces las mujeres más grandes que se están por jubilar, ya los hijos en su momento, hace 30, 20, 10 años, no los tenían cargados. Entonces aprovecho a decir acá que vamos a empezar una campaña para que los hijos les digan a sus mamás, cárgame, vínculame, porque la nueva política va a tener que ver con esos años que esas mamás dedicaron tiempo para cuidar a sus hijos. Y si no, que se sienten con ellas y que las ayuden a cargar sus datos. Vamos con una nueva pregunta. Pedro, hola Fernanda, se venció el certificado de discapacidad de mi hija y tengo que renovarlo para seguir cobrando la asignación. No sé cómo tengo que hacer. ¿Cómo tiene que hacer Pedro y todas aquellas personas que estén en la situación? Bueno, muy bien, Pedro, por la pregunta. Está renovado hasta el 31 de agosto, el tiempo, el plazo, mejor dicho. Todos los que tienen certificado único de discapacidad tienen la renovación durante todo este año hasta el año que viene para el mismo día que se vencía ese certificado de discapacidad. De forma original, digamos. El vencimiento original, pero prorrogado un año más. Lo que ocurre es que como venimos prorrogando desde la pandemia, les pedimos a todos que antes de que termine el mes, miren si se pueden acercar, si están, si pueden ver cómo desarrollar esta renovación del CUD que tiene una fecha de vencimiento, pero que todos estén tranquilos, Pedro y todos los que tienen certificados de discapacidad que se vencen en estos días, que hasta el año que viene tienen tiempo para renovarlo, prorrogado automáticamente, sin hacer ningún trámite. Igual que estén atentos porque si en algún momentito lo pueden renovar, bienvenido sea porque tenemos después menos trámites para hacer. Claro que sí, porque después se va a hacer una especie de embudo donde todo el mundo va a ir a tratar de renovar ese trámite. Seguimos con otra pregunta para María Fernanda Roberta. Cristina, en este caso. Hola Fernanda, hace unas semanas dijiste en este programa que van a extender el pago del desempleo. Yo cobré hasta junio, ¿me van a seguir pagando? Sí, sí, julio lo va a cobrar, agosto lo va a cobrar y después iremos viendo en la medida que pase la pandemia o como sigue la emergencia sanitaria hasta cuando se extiende la renovación del desempleo. Así que sí, como dice Cristina, por lo menos este mes y el que viene vas a seguir cobrando el desempleo. Bien, entonces por Cristina, seguimos con otra consulta que ha llegado para que conteste Fernanda. Soy apoderada de mi mamá, dice Juan, y me dijeron que tengo que registrar mi huella en ANSES. ¿Cómo es el trámite? Sí, sí, es bien sencillo, hay que sacar un turno, pero vas ANSES, registrás tu huella. Juan no nos dice, pero seguramente su mamá la tiene registrada, sino también con la mamá para los dos registrar la huella de ambos, para poder tener nosotros en nuestro registro ADP, que es la información que tenemos de este organismo que es tan inteligente después para cruzar datos y buscar soluciones a los problemas. Tenemos también la huella digital cargada. Si tenemos tanta tecnología para todo, hay que hacer los trámites para que después sea todo un poco más ágil. Todo mucho más fácil y si no, mira lo que nos pasó en la pandemia, cuando no se podía salir y había que hacer los trámites igual y pudimos hacerlo. Y seguimos con otra consulta que llega de José Luis. En este caso, nuestra última pregunta. Hola, soy jubilado y vivo en Mar del Plata. Quería saber si con la ley de zona fría voy a pagar menos de gas. Pregunta importantísima de José Luis para todas las personas que están dentro de lo que es denominado zona fría. Sí, tal cual. La verdad es que con enorme felicidad, no solo como responsable del organismo que abraza a los jubilados y jubiladas de la Argentina, sino como vecina de Mar del Plata, puedo contarles a José Luis y a todos que salió una ley del Congreso de la Nación impulsada por el Frente de Todos, por el diputado Máximo Kirchner, que logró que 235 municipios de la Argentina donde hace de verdad mucho frío tengan una tarifa diferencial, porque justamente para nosotros el gas es súper esencial para poder calefaccionar nuestras viviendas. Cualquiera de nosotros que ha ido a la costa o a Mar del Plata en invierno sabe lo fundamental que es la calefacción. Bueno, ni hablar si vivís ahí. Sí, exactamente. En Mar del Plata hay 200.000 usuarios que van a poder tener. 30% menos en su factura y 50% menos aquellos jubilados y jubiladas que tengan menos de 6 salarios mínimos, lo que significaría el porcentaje de salario mínimo, el dinero del salario mínimo comparado con la jubilación. Así que estamos súper y obviamente las titulares de la UAH y bueno, todos nuestros vínculos cercanos desde el organismo de con quienes dialogamos mes a mes con prestaciones, con derechos, con ingresos, tienen el 50% menos de pagar la factura. Y el resto de los ciudadanos de Mar del Plata tienen la posibilidad de pagar 30% menos Mar del Plata y otros 234 ciudades de la Argentina. Así que es súper emocionante que tengamos esta posibilidad para hacer, como digo siempre, no sólo resolver el problema de cómo quedaron los salarios, cómo quedaron las jubilaciones después del último gobierno, no cómo quedaron en relación a la pérdida de capacidad de compra, sino que cada una de estas decisiones tienen que ver con además por ahí aliviar un poquito eso que todos los meses tenés que gastar e invertir de tu bolsillo de tu salario. Entonces, además de recuperar capacidad de compra con los salarios y las jubilaciones, están todas estas medidas que son ingresos indirectos porque vas a gastar menos en pagar los servicios. Y que te permite utilizar ese pucho de plata que te queda para destinar a otra cosa. Exactamente. Buena noticia entonces para José Luis y todas las personas que están ahí. Hermosa noticia, gracias José Luis y un beso a todos los vecinos y vecinas de Mar del Plata, una emoción. Gracias María Fernanda por venir como cada jueves a responder las preguntas de todos aquellos titulares que están en ANSES, de aquellas personas que están en ANSES y que por supuesto están representados con vos acá respondiéndoles. Gracias. Gracias a vos. Así pasó nuestro segmento de ANSES Responde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!